Noticias de Estados Unidos de América. Blinken se reúne con Xi Jinping para avanzar en el deshielo en las relaciones China-Estados Unidos. El secretario de Estado se vio con el presidente chino tras conversar con los máximos responsables de la política exterior del gigante asiático. El viaje del secretario de Estado, Anthony Blinken, a China tuvo un broche de oro inesperado. Aunque el programa del viaje incluía encuentros entre Blinken y varios oficiales del ejecutivo chino, incluyendo al máximo responsable de política internacional del gigante asiático, Wang Yi, y con el ministro de Exteriores, Ching Gan, finalmente consiguió verse durante más de 30 minutos con el presidente Xi Jinping. Un encuentro positivo, según Xi Jinping, amigos, amanecerá y veremos, dijo el ciego. Bueno, patriotas, la reunión fue anunciada por la delegación estadounidense apenas una hora antes de que se produjera. La conversación, que ambas partes calificaron como fructíferas, sirvió para abordar varios asuntos y sentar las bases para comenzar el deshielo anunciado por el presidente Xi Jinping. Las dos partes también hemos hecho progresos y hemos llegado a un acuerdo sobre algunas cuestiones concretas, lo cual es muy positivo, señaló el presidente chino tras la reunión. El líder del Partido Comunista Chino insistió en que en general, las dos partes han mantenido conversaciones sinceras y en profundidad. La parte china ha dejado clara nuestra posición y las dos partes han acordado seguir adelante con los entendimientos comunes que el presidente Biden y yo habíamos alcanzado en Bali. Antes de reunirse a puerta cerrada con el secretario de Estado, Xi Jinping agregó que es seguro decir que las interacciones deben basarse siempre en el respeto mutuo y la sinceridad. Espero que a través de esta visita, señor secretario, haga más contribuciones positivas a la estabilización de las relaciones entre China y Estados Unidos. Por su parte, Blinken, tras agradecer al presidente chino que le recibiera, apuntó que el presidente Biden me pidió que viajara a Pekín porque cree que Estados Unidos y China tienen la obligación y la responsabilidad de gestionar nuestra relación. Estados Unidos se ha comprometido a hacerlo. Es en interés de Estados Unidos, en interés de China y en interés del mundo. Gestionar responsablemente la competencia El máximo responsable de la diplomacia estadounidense repasó sus charlas con los responsables de las relaciones internacionales chinas, que calificó como francas y constructivas. En los últimos días he mantenido conversaciones francas y constructivas con el ministro de Exteriores Chingang y el director Wang Ji. Hemos abordado un amplio abanico de cuestiones tanto bilaterales como globales. Agradezco esta oportunidad de discutir con ustedes el camino a seguir, analizó. Antes del encuentro con Xi Jinping, Blinken se había reunido con Wang, con quien mantuvo un debate franco y productivo, según el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. En el encuentro, Blinken expuso a Wang la importancia de gestionar responsablemente la competencia entre Estados Unidos y China a través de canales abiertos de comunicación para garantizar que la competencia no se desvíe hacia el conflicto. China pide que Estados Unidos deje de exagerar la teoría de la amenaza china. Por su parte, Wang por su parte, Wang subrayó que Estados Unidos debía reflexionar profundamente y trabajar con China para evitar sorpresas estratégicas, según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Debemos invertir la espiral descendente de las relaciones chino-estadounidenses, impulsar el retorno a una vía sana y estable, y trabajar juntos para encontrar una vía correcta para que China y Estados Unidos se lleven bien en la nueva era, indicó Wang. El máximo responsable de la política exterior china destacó que ambos países deben elegir entre el diálogo o la confrontación, la cooperación o el conflicto. Además, reclamó a Washington que levantara las sanciones contra China y dejara de exagerar la teoría de la amenaza china. Y tú dime qué opinas. Dios los bendiga y los acompañe siempre.